This is the real, 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 real This is the real, 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 real This is the real, 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 real All the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, all the night Baby, ten nights like fuego We bought a spin of dinero We bought each other extremo, baby This is the real, all the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, all the night Baby, ten nights like fuego We bought a spin of dinero We bought each other extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni son nai Sin estilista, luzco fly La Rosalía me dice que look guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como timon y pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the real, 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 real about the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, all the night Baby, ten nights like fuego We bought a spin of dinero We bought each other extremo, baby This is the real, all the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos So sorry con lo hacemos, baby This is the real, all the night Baby, ten nights like fuego We bought a spin of dinero We bought each other extremo Extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Gonna be wild, cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-go Rooftop, I am on top of the pedestal Flu shot, I am so sick I need medical I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on our fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving's the narrative Now stop Do it like whoop There it is This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemo Al otro día volvemo Oh yeah We put it to the extremo, 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 ritmo You like that space? TIGUA Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Hey, hey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero La gracia por última vez Hey, hey, hey Baby lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompes el hielo después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te hecho canelo Baby no estás en Charlo pero es la Melo Yo sé que estás con él pero no me dan celo Ahora veo que ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Eh, 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 eh Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Tú tienes al otro, baby Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Eh, eh, eh Ya andas solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte Las gracias por último Ya, 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 ya Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ay Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pineapple Y tú sabes que el nene no se percea Ay Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas Ando abajo de las cenizas quedan Que tú me olvides No creo que pueda Y si tú no te Yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena Tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Fuerte E- ceremony Ese culoective a morirme Que ayer Que ayer Y yo quiero una prueba Ese culo junction Que ayer Y yo quiero una prueba Pares LTV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!